La comunidad de La Bocana y Pianguita alertaron sobre la presencia de manchas de tono pardo que se están apreciando en algunas áreas de mar cercanas a las playas. Con el objetivo de descartar cualquier agente contaminante, Capitanía de Puerto realizó la tarea de monitoreo, tomando las muestras para su respectivo análisis. Lo que se cree de manera anticipada es que las manchas no estén originadas por algún combustible, sino que correspondan a la sedimentación de los ríos ocasionada por la temporada invernal. Los técnicos llegaron, hicieron una navegación por todo el litoral, exactamente haciendo énfasis en estos puntos de La Bocana y Pianguita. Ahí tuvimos un buen tiempo, tomamos una muestra de agua y nos dimos cuenta que pudimos observar un sedimento en suspensión. Este sedimento en suspensión podemos llegar a la conclusión que puede ser por la pluma sedimentaria de toda la arena que vienen arrastrando los ríos, que son nueve los que aportan su sedimento en la bahía de Buenaventura. También podemos, de alguna manera, correlacionarlo con las lluvias en el interior del país y podría ser que este aumento en los cauces de los ríos están generando esta pluma, que para cualquier persona que desconozca el tema, al verla sobre la superficie del agua de mar, podrían asemejarla con alguna mancha de hidrocarburo de algún contaminante. Las tomas de muestreo serán enviadas al Centro de Investigaciones del Pacífico de Tumaco, con el objetivo de confirmar o desvirtuar la hipótesis inicial. Lo cierto por ahora es que las manchas tienen un impacto visual que genera molestias entre los turistas, no solo por su color, sino por los elementos que arrastran la corriente.